¡Sandía! ¡Ven! ¡Ven! ¡Posteando! ¡Qué emoción! Puedo sentir su... su alegría. Sus ganas de niñez. ¡Miren esa cara de felicidad! ¡Esta niña que se llama Sandía! ¡Que pasó por pura ganas de jugar! ¡Nadie lo obligó! ¡Nos dejó! ¡Sandía! ¡Pasa! ¡No tenemos a tu familia! ¡Si no pasa! ¡Esta niña que voltease otra vez! ¡Pero no! ¡No volvéis! ¡Va a ser! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡No puede ser eso que a vos ni los chiquitos! ¡Va a ser! ¡Saya! ¡Bruz! ¡Ahhh! ¡A activar! ¡Pero no, no, no! ¡A activar! ¡Ve a ser! ¡Ve a ser! ¡Cero no, no! ¡Fengars! ¡De la vida de su hermosura! ¡Que no quiero verla! ¡Aquí para mí! ¡Aquí para todos! ¡Aquí para todos! ¡Sí, hijita! A ver... ¡A ver! 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 ¡Todos los confesantes para allá! A ver, Celia... A ver, pero no te acomodo para que me veas. Como que alguien se pareció a Celia Cruz. A ver, ¿quién es? Si te decía mi mamá Yo soy mi mamá en flaca Uy, chiquita A ver, este, si alguien gracias por venir Pásate de este lado ¿Sigues tú?